Hola a todos. Bueno, en esta oportunidad les voy a explicar cómo hacer un granny a partir de un círculo. Cómo transformar nuestro círculo en un cuadradito. Primero, quiero agradecer a Julipón por haberme enviado desde Argentina estos hermosísimos marcapuntos. Les cuento para las que no saben, que yo soy obviamente de Argentina, que hace un año que estoy viviendo en Chile. Entonces, bueno, a través de un amigo de mi hijo que llegó de Argentina, Julipón me hizo llegar estos hermosos marcapuntos, bellísimos, como podrán ver. Y una aguja de crochet hermosa de Mickey que, bueno, ahora estoy compartiendo esto porque me encanta que sea mi escenario, pero no los voy a usar. Como siempre dije, son unas bellezas y no se pueden romper ni estropear. Así que estoy buscando una cajita de acrílico o una cajita de vidrio donde ponerlos para hacerlos coleccionables. Y miren esta belleza de este Mickey retro que me mandó como un plus junto con este candy cane que es hermosísimo también. Así que, Juli, muchas gracias. Como verás, también estoy utilizando tus rositas que son hermosas y tus stickers. Así que esta es la decoración que vamos a tener por los próximos videos, por decirlo así. Ahora, a lo que nos compete. Entonces dijimos que les iba a enseñar a hacer un granny a partir de un círculo. Mi granny no está bloqueado, por lo tanto, no está estirado como corresponde. En este caso, yo estoy haciendo un pedido que es un saco de esos que son rectangulares, simples, con el granny. Por lo tanto, no lo voy a bloquear porque después, si quieren, después les muestro cómo voy en camino con eso. La costura que le voy a hacer es con medio punto uniendo todos los granny y no voy a necesitar bloquearlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es como iniciamos todos nuestros trabajos siempre. Es con un... en círculo, obviamente, ¿no es cierto? Es con un anillo mágico, que ya se los expliqué en otro de mis videos. Entonces, en nuestro anillo mágico vamos a montar cuatro cadenetas o cadenas. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a hacer doce puntos altos separados por una cadeneta. ¿Sí? Doce varetas separadas por una cadeneta. Recuerden que cuando trabajamos con nuestro anillo mágico, las primeras cadenas o cadenetas se cuentan como una vareta o punto alto. Entonces, dijimos que dentro de nuestro círculo o nuestro anillo mágico íbamos a hacer doce puntos altos separados entre sí por una cadena. Entonces, una vez que tenemos nuestro anillo mágico con esas varetas, como se puede ver acá, vamos a cerrarlo. La manera en que lo cerramos es pasamos nuestra aguja por entre la primer vareta, es decir, las primeras tres cadenas, perdón, cuatro cadenas que le dimos de altura y cerramos nuestro círculo. Cortamos la hebra y vamos a tomar el siguiente color. Entonces, tomamos el siguiente color y lo que vamos a hacer es lo vamos a pasar con un punto deslizado simplemente por nuestra cadeneta. Vamos a ajustar para que quede bien pegado a nuestro anillo. Y luego vamos a darle dos puntos altos, solamente dos puntos altos. Y voy a hacer aquí, voy a hacer otro punto alto. Lo que vamos a hacer en esta segunda vuelta son, en cada uno de nuestros espacios que hicimos con la vareta, vamos a hacer dos puntos altos que cierran juntos separados por una cadena en toda la vuelta, de esta manera. Ahora nos tocaría nuestra cadeneta, aquí en este espacio nos tocaría dos puntos altos. Ustedes ven que también está en otro video mío de YouTube. Ustedes ven como yo voy enroscando al mismo tiempo, en realidad voy ocultando al mismo tiempo que voy tejiendo las hilachas que van quedando del cambio de color. Por favor, por favor, traten de hacerlo porque de esta manera se ahorran muchísimo trabajo al esconder las hebras. Bueno, entonces serán dos puntos altos que cierran junto una cadeneta en cada uno de nuestros espacios. Bien, avanzando una vez terminado, cortamos la hebra, rematamos de la misma manera, cerramos de la misma manera en la que cerramos la vuelta anterior y ahora vamos a cambiar por nuestro tercer color. ¿Sí? Nuestro tercer color que ya va a empezar a ser el color que en las esquinas tengamos que hacer los aumentos que corresponden para poder empezar a hacer nuestro cuadradito, nuestro granny. Entonces, vamos a tomar la hebra del hilo que corresponde, esto yo lo estoy haciendo en hilo, es un hilo de seda hermoso, precioso, de una marca de lanas muy bonita acá en Chile. Pero ustedes saben que esto vale también para lana, ¿verdad? Entonces, vamos a montar, perdón, vamos a subir una, dos, tres cadenas y vamos a hacer nuestro primer punto alto en el espacio que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, tres cadenas, ya se darán cuenta para qué, y el primer punto alto en el espacio que nos queda del anterior, de las dos cadenetas del espacio anterior. ¿Sí? Ahí vamos. Ahora, una cadeneta de espacio entre abaniquito, por decirlo así, y abaniquito, y vamos a tejer dos veces, ¿sí? En distintos espacios, dos puntos altos, una cadeneta, dos puntos altos, una cadeneta. Voy a hacer otra cadeneta más, y en el siguiente espacio voy a hacer dos puntos altos, dos cadenetas, y nuevamente dos puntos altos, y ahí tenemos nuestra primera esquina. ¿Sí? Entonces, de esta manera, vamos a continuar hasta el final, y una vez que lleguemos al final, recuerden que como es un cuadrado, obviamente tenemos que tener cuatro esquinas. Empezamos con dos porque es la cantidad de, depende de la cantidad de puntos que nosotros pusimos en nuestro círculo, realizamos el múltiplo, por decirlo así. Entonces, después, si quieren que hagamos varios colores más, ya está hecho nuestras esquinas, ya está tomada la forma de nuestro cuadrado, entonces vamos a continuar, ¿sí? Cuántas veces o cuántos colores querramos agregarle. Así que, cuando llegamos a este punto, vamos a subir tres cadenetas, vamos a ir al espacio siguiente y vamos a hacer dos puntos altos, una cadeneta entre espacio y espacio, dos puntos altos, una cadeneta, y en el tercer espacio vamos a hacer dos veces dos puntos altos, pero separados con dos cadenetas entre sí. Repetimos este lado tres veces más, y vamos a obtener esto, que es nuestro granny. Luego le agregamos, por ejemplo, en la base de mis grannys son blancos, así que, y no queríamos que fuera muy grandote, así que el saco, así que de esta manera tenemos nuestro granny partiendo de un círculo hecho cuadradito, hecho granny. Entonces, espero que les haya gustado el vídeo, espero sus comentarios, sus suscripciones, alguna sugerencia que quieran, y recuerden, también pueden seguirme en Instagram, arroba marinaescribaltejidos. Chao, chao.